El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, dio la bienvenida hoy a la caravana número 31 de Pastores por la Paz que apoyan a la isla en contra de la política agresiva de su país, Estados Unidos. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado escribió, Llegan desde Estados Unidos Pastores por la Paz. El amor a Cuba prevalece. Bienvenidos, hermanos. Un fuerte abrazo. La caravana llegó este lunes y sumó 75 visitantes de 20 estados norteamericanos para mostrar el sentimiento mayoritario del pueblo estadounidense respecto a Cuba. Los nuevos integrantes tienen especial interés en conocer los logros de la mayor de las Antillas en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en medio del recrudecimiento del bloqueo y otras agresiones del gobierno norteño.